Hola amigos, bienvenidos a un nuevo directo, estamos en un día de estos de un puente, es festivo en Madrid y entonces Serenín se ha ido de vacaciones y ya sabéis que nosotros aprovechamos cuando Serenín se va de vacaciones pues yo hago un vídeo en directo y así pues nada, pues estamos más tranquilos y felices. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar el sonido de nuestro violonchelo, pero no vamos a hablar de lo que podemos hacer nosotros con nuestras manos, con nuestra técnica, de eso ya tenemos un montón de vídeos, ya sabéis que aquí en Chelo Maníacos todo lo llevamos con cursos, entonces tenemos el curso básico donde aprendemos a sujetar el arco, tenemos clases específicas en las que aprendemos a sujetar el arco, tenemos clases específicas en las que hablamos del control, del sonido, de cómo sacar el máximo partido a nuestras cuerdas, a nuestro arco, la distribución, el peso, todas esas cosas ya las sabemos. Sabemos en el curso de técnicas de estudio, sabemos cómo estudiar para tocar afinadito, para poder hacer las cosas y si no lo sabéis, pues lo tenéis aquí, lo tenéis aquí en el canal de YouTube, vais a las listas de reproducción y ahí tenéis todo ordenado por cursos o si no lo veis en la página web chelomaníacos.com y ahí lo tengo todo también ordenado por cursos y podéis ir haciendo y podéis ir estudiando lo que más os conviene. Pero aquí, hoy, lo que necesitamos hacer es aprender a mejorar el sonido de nuestro violonchelo porque nosotros a lo mejor hemos hecho una inversión, nos hemos comprado nuestro violonchelo y de pronto descubrimos pues que, pues que no sé, que una vez lo hemos abierto y empezamos a tocar con él todo emocionados, lo afinamos, vamos a tocar la cuerdala y cuando tocamos la cuerdala pues parece que el hijo del vecino ha tocado la trompetilla que ganó en la feria, ¿no? y decimos, por Dios, ¿qué es lo que me he comprado, no? Y a veces no es ningún problema, no ocurre nada con el violonchelo o sea, lo que ocurre es que realmente los violonchelos que compramos de estudiante para iniciarnos pues realmente tienen algunos detalles que podemos mejorar que los podemos, no sé, pulir para que nuestros violonchelos suenen de una forma estupenda realmente se puede mejorar muchísimo el sonido de un violonchelo de estudiante un violonchelo de iniciación porque es cierto que tal y como vienen de fábrica, bien hechos, un desastre vamos a ver qué dicen por aquí, un abrazo a todos, saludos a Roxana por aquí a Inma, hola Inma, ¿qué tal? ya no veo el chat no sé cómo ver el chat, porque esto de hacer los directos hoy yo estoy haciendo el directo desde el móvil, así que vaya lío, ¿no? ¿Qué tengo que ver antes de comprarme un chelo? alguien respondiendo, bueno, a ver, ¿qué tienes que hacer para comprarte un chelo? pues mirar este vídeo y luego te vas a chelomaníacos.com y tienes en la sección boutique del chelista tienes un montón de artículos, de cosas que he escrito para ayudaros precisamente a ese cometido sobre pues marcas de violonchelo, tipos de violonchelo, tamaños de violonchelo cómo elegir el tuyo, el que más te interesa, si lo quieres eléctrico, si lo quieres agústico todo eso lo tienes ahí en la web, lo puedes leer y así puedes elegir con conocimiento de causa, no te vas a equivocar además los violonchelos que ahí tengo expuestos son violonchelos todos, todos perfectamente funcionales bien, hola Guillermo, ¿qué tal? y bueno, pues vamos con ello entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro violonchelo que suene todavía mejor desde que lo sacamos de la caja, según viene nuevo o de la funda, o del estuche pues qué podemos hacer para que realmente suene como a violonchelo como nosotros normalmente hemos imaginado y no a lata barata que sin haberlo deseado me ha salido un pareado en fin, pero antes chicos por favor suscribíos al canal si no estáis todavía suscritos, ya sabéis le dais ahí abajo os suscribís y a mí me hacéis feliz y doy palmas con las orejas pero lo hago luego cuando no estoy en directo porque en directo queda muy feo bien Ima me ve más barbudo será porque me ha crecido la barba es que en invierno con el frío pues viene bien a frigarse saludos a Brasil que bien, oye, que esto de que nos vea gente desde el otro lado del charco pero ya no solo gente hispanohablante sino también la gente de Brasil también me ven gente de Portugal o sea, esto es increíble chelomaníacos ya no tiene fronteras bueno, sé que me ven también gente desde Francia desde Alemania desde Inglaterra así que, oye, que mal desde Italia no me ve nadie ¿Me ha ido para el italiano? no sé por qué no me ve nadie desde Italia en fin bueno, pues vamos con ello el violonchelo tiene diferentes secciones diferentes partes que nosotros podemos tocar ya sabéis que tenemos un curso que se llama Taller del Violonchelo de hecho, este vídeo va a ir, este directo es el primer directo bueno, no sé si es el primero porque he subido ya tantos vídeos llevamos más de 100 he subido ya tantos que ahora no lo sé seguro pero este vídeo va al curso del taller del violonchelo porque en este vamos a hay que hay aquí esto vamos a intentar pues realmente utilizar todo lo que hemos aprendido en el taller pues cómo ajustar el violonchelo cómo cambiar las cuerdas cómo cambiar un puente y ajustar un puente cómo cambiar un cordal todo eso ya lo sabemos y lo vamos a poder utilizar ahora en esto que os voy a decir bien ya tenemos nuestro violonchelo y lo primero que podemos cambiar son las cuerdas ya sabéis que con las cuerdas las cuerdas que vienen con un violonchelo de estudiante de iniciación son vamos una basura son así simple y llanamente además son cuerdas que pueden llevar muchísimo tiempo en el violonchelo montadas por lo tanto cuando nosotros finalmente abrimos el violonchelo aquello es de verdad una verbena entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues cambiar las cuerdas y yo siempre recomiendo es una pequeña inversión porque no es muy cara pero yo recomiendo que utilicéis las cuerdas yargar las classic medium porque son las que mejor resultado aquí tengo una son las que mejor resultado dan en en mis estudiantes yo he tocado con estas ya lo sabéis tengo un vídeo dedicado a estas cuerdas porque las recomiendo porque son un set muy equilibrado y es bastante bastante económico ¿qué pasa? pongamos que nuestro violonchelo por ejemplo lo que hemos notado es que tiene un sonido muy estridente cuando tocamos suenan gorgoritos y aquello parece un circo ¿no? bueno pues entonces le ponemos las cuerdas yargar y seguramente vamos a notar una diferencia entre la noche y el día solo con el cambio de cuerdas porque es básicamente lo que más influye ¿no? el cambio de cuerdas pero pongamos que nuestro violonchelo en vez de ser un chillón resulta que es un nos ha tocado un violonchelo tímido un violonchelo comedido es un violonchelo que no le gusta no le gusta exponerse y entonces cuando nosotros tocamos lo oímos muy sordo bueno aparte que puede tener algún problemilla tendríamos que mirar si el alma está colocada que no se haya caído en el transporte y esas cosas si estuviera descolocada eso siempre nos lo puede arreglar un luthier pero pongamos que por ejemplo nuestro violonchelo está completamente perfectamente montado y sin embargo el sonido es pobre ¿qué es lo que podemos hacer? pues en vez de unas cuerdas yargar a lo mejor le podemos poner unas cuerdas dadario helicor todo lo que estoy diciendo os lo voy a dejar en la descripción del vídeo lo tenéis ahí para que tengáis referencia y podéis haceros con ellas allá donde estéis lo podéis hacer a través de los enlaces o en vuestra tienda de confianza donde queráis o la boutique del chelista de chelomaníacos.com todo lo tenéis ahí y así lo podéis ver además tenéis la referencia visual y no tenéis ningún problema ¿por qué las dadario helicor? bueno porque las he probado yo personalmente y son unas cuerdas que tienen más o menos el mismo precio que las yargar lo que pasa es que suenan más brillantes vienen muy bien por ejemplo para violonchelos eléctricos y por eso yo las tengo en mi violonchelo eléctrico pero aplicadas a un violonchelo acústico lo que hace es que un violonchelo de sonido pobre y muy recogido pues que brille más que sea más brillante y el precio pues como veréis ronda más o menos el mismo que el de las cuerdas yargar son también cuerdas muy duraderas que tienen muy buena calidad lo que pasa es que suenan pues eso más brillantes para un violonchelo que suena apagado son las cuerdas más indicadas pero no es lo normal no es normal que un violonchelo así de estudiante de iniciación suene apagado lo que suele ocurrir es que suenan muy estridentes ¿vale? entonces por eso yo os recomiendo que utilicéis las yargar ¿vale? y por otro lado después de haber hemos supuesto ya que hemos cambiado nuestras cuerdas y nuestras cuerdas es una inversión pequeña pero es quizás de las más relevantes porque luego hay otras cosas que podemos cambiar y una de ellas es el arco amigos pues el arco que viene con el violonchelo cuando tú te compras un violonchelo y te regalan el arco lo que viene realmente eso no es un arco eso es una vara eso sirve pues para darle a las cabras cuando estás pastando con ellas o para yo que sé recoger la aceituna en la temporada ¿no? pero no vale para otra cosa entonces yo tengo aquí un arco os lo voy a enseñar qué es lo que pasa este es un arco este es un arco no es que viniera con con ningún violonchelo porque este es un arco que era de mi abuelo este arco tiene 100 años más de 100 años pero era un arco malo es un arco que mi abuelo cuando empezó a estudiar el violonchelo se hizo con él y este arco pues eso es una vara de pastor entonces ¿qué es lo que ocurre? yo lo voy a tensar para que veáis lo que pasa con un arco malo y luego aquí tengo un arco ya canela fina pero bueno este arco es un arco malo yo lo he tensado y como veis la madera queda prácticamente plana no le queda curva prácticamente no le queda curva para jugar para poder hacer golpes de arco para tener equilibrio para tener rebote no, no tiene nada o sea he perdido prácticamente todo el juego toda la amortiguación de la vara toda la elasticidad de la vara la he perdido al tensar entonces como podéis ver ha quedado muy plana y además enseguida sin hacer apenas fuerza ya toca la madera ahora vamos a ver qué es lo que pasa con un arco profesional este es un arco paesol tres estrellas lo tenso y mirad veis que este la curva está mucho más presente no se ha quedado plano vamos a verlo vamos a compararlo como veis este está super plano y este está curvadito vale entonces esta curva es lo que hace que un arco pues tenga mayor respuesta que a vosotros os sea más fácil sacar el sonido vale entonces ¿qué opción tenemos? ¿gastarnos miles de euros incluso más de lo que cuesta el violonchelo en un buen arco? no ya no hace falta no hace falta amigos porque hoy en día existen los arcos de fibra de carbono y entre 50 y 100 euros no lo digo yo lo podéis preguntar a cualquier profesor de violonchelo a los propios luthieres os lo van a decir los arcos de fibra de carbono que hay entre 50 y 100 euros darán una respuesta incluso superior a la de arcos de madera de varios cientos de euros ¿por qué? pues porque los arcos de fibra de carbono están perfectamente diseñados están hechos con molde y entonces tienen unas cualidades una resistencia que está ya prefijada no hay ningún fallo no te puede salir un arco bueno y otro malo no, no, no todos salen igual entonces lo que hacemos es por aquí dice ahí va voy a ver mi arco vale el mío está curvo pues está hombre siempre guardan un poco de curva si si no guardan toda la curva o incluso se pone curvado al revés pues te puedes poner a cazar como los indios porque realmente no no te va no te va a valer para nada ¿vale? este arco realmente no vale para nada es un arco que bueno pues lo guardo como lo voy a descensar lo guardo como no sé reliquia y como curiosidad pero este arco por su antigüedad lo conservo pero no no vale para nada y es como los arcos nuevos que os llegan con los con los violonchelos recién comprados entonces tenemos arcos de fibra de carbono entre 50 y 100 euros que dan un resultado tan bueno que se pueden estar utilizando incluso en nivel para nivel medio avanzado todavía lo podéis seguir utilizando y luego ya cuando estáis en un nivel ya más profesional os podéis ir a arcos ya caros ya arcos pues eso hacéis una inversión pero claro en ese punto ya seguramente tenéis un violonchelo de calidad ya no estamos hablando de instrumentos de estudiantes pero en la descripción del vídeo os dejo dos ejemplos de arcos de fibra de carbono que tengo porque los chelomaníacos de aquí algunos de ellos los han comprado tengo referencias de que funcionan espectacularmente y yo lo sé porque me lo han dicho también otros compañeros y ojo porque hay un hay ahora que contesto Miguel a lo de las cerdas negras que lo tengo en un vídeo en el que hablo de ello en el vídeo que explico del arco hablo de lo de las cerdas negras vale pero luego te explico lo que iba a decir es que estos arcos vale de fibra de carbono dan un resultado espectacular y es falso eso que dicen de que los arcos de fibra de carbono dan un sonido diferente a ver la textura el material con el que está hecha la vara no cambia el sonido eso os lo va a decir cualquier luthier es un mito es mentira o sea y mira que lo dice gente no no ningún arco porque su madera sea como si tocas con una madera de metal es que no va a sonar diferente suena diferente el hecho de que las crines tengan mayor o menor calidad que sean más compactas que sean menos que sean oscuras o claras y sobre todo el tipo de resina eso es lo que te cambia la calidad de sonido la cualidad de sonido en un arco el arco realmente lo que lo que notamos en diferencia de precio es la respuesta la agilidad la capacidad que tiene lo nervioso que es lo rápido que responde todas esas cosas si que lo notamos pero el sonido es algo que dice la gente no es que los arcos de fibra de carbono suenan más metálicos si son mejor para hacer los eléctricos no no es cierto de hecho muchos fabricantes yo lo he visto un luthier lo comentaba que incluso lo que hacen es forran con el carbono lo forran con madera para que parezca madera le ponen una capa así de que es totalmente falso para que no se vea que es fibra de carbono y que la gente no se haga efecto placebo en la cabeza y en realidad están tocando con efecto o sea con fibra de carbono pero pensando que están tocando algo de madera y entonces ya no dicen chorradas pero es que realmente es así el arco de fibra de carbono no te cambia el sonido el arco de palo santo de lo que sea no cambia el sonido o sea influye el sonido la resina que utilices y la calidad de tus cerdas si tienes una encerradura de nylon pues entonces el arco va a sonar fatal y además te va a costar un montón entenderlo y muchas gracias Mercedes que estás por aquí un abrazote enorme un abrazo sinfónico me alegro de verte y bueno pues sí eso es lo que dice lo maquillan a los arcos de fibra de carbono los maquillan porque hay muchísima mucha leyenda urbana que no es cierta un arco de fibra de carbono de mil euros es un arco como la copa de un pino y no va a sonar más metálico ni menos que un arco de madera suena igual o sea le pone las mismas cerdas y la misma encerradura tú utilizas las dos varas sin encerradura una de madera y otra de fibra de carbono les ponen las mismas el mismo tipo de cerdas y la misma resina y van a sonar en el mismo chelo en las mismas cuerdas igual la diferencia que vas a notar es en la respuesta de un arco y de otro entonces yo os dejo la descripción del vídeo también arcos de fibra de carbono que van a responder maravillosamente vais a notar una ligereza y una agilidad tremenda respecto a esos arcos que realmente son bastones de pastor que nos vienen con los violonchelos cuando los compramos porque nos los regalan y bueno hombre pues te viene muy bien porque según abres el chelo pues puedes tocar un poco pero es que no valen para mucho más ¿vale? entonces y son arcos que cuestan entre 50 y 100 euros es que no estamos hablando de 200 euros 300, 500 no, no, no es que por 50 tenéis un arco que ya funciona maravillosamente bien de verdad y después de eso ¿qué otra cosa podemos nosotros alterar en en nuestro instrumento para cambiar el sonido la resina tenemos un vídeo dentro de precisamente el curso del taller del violonchelo hablando de resinas y explicándolas todas las oscuras las claras las blandas las medias las fuertes todo eso lo explico pero bien aquí voy a hacer un pequeño resumen por favor utiliza siempre resinas medias no utilicéis resinas duras el violonchelo con una resina dura no funciona salvo que estéis utilizando no sé una especie de de cuerdas metálicas de tensión muy 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 blanda muy blanda muy blanda que la tensión muy blanda la soft significa que tienen menos masa cuanto más finita es la cuerda cuanto más fina es la cuerda menos masa tiene y menos tensión ¿vale? entonces esas si pueden utilizar si utilizáis tensión blanda y cuerdas metálicas de alma y entorchado metálico pues a lo mejor si podéis utilizar las las resinas duras pero una resina para violonchelo tiene que ser o media o blanda porque cuanto más blandas son más agarran la cuerda y nuestros violonchelos tienen unas cuerdas muy gruesas muy largas pesan un montón un violín tiene unas cuerdas finitas y son así de largas nada más y mover eso no cuesta nada le pasas un pelo del caballo haces ¡pum! y ya suena a un violonchelo tienen unas cuerdas larguísimas y mucho más gruesas ¿eh? y eso para poder arrancar el sonido necesitamos resinas gordas resinas potentes resinas blandas o medias ¿vale? entonces huid de las resinas que pone resina para violín viola y cello aunque sea muy cara una resina que es para violín para viola y para cello te da lo mismo que es para todos no puede ser una resina ni media ni blanda porque un violín no puede ponerse una resina media porque pues es que se le se le va a engorreinar todo el sonido o sea cada vez que pase el arco se le va a quedar hecho un asco hoy esto yo no mato pellico perdón a ver a lo que iba realmente lo que necesitamos son resinas específicas de violonchelo y buscad por favor resinas que sean medias o blandas blandas si por ejemplo muy bien es que la resina pirastro ojo porque pirastro tiene muchas resinas y tiene una que es resina normal estándar buscad la que pone cello no sé si se va a ver pero esta pone cello resina de cello esta es de cello yo la utilizo y me va muy bien también utilizo tomastic por ejemplo y bueno no me voy a enrollar mucho con lo de las resinas vais al vídeo de las resinas que lo tenéis luego cuando edite este vídeo pondré por aquí vais al vídeo de las resinas y allí tenéis explicadas todas y tenéis un montón de marcas y que si blandas que si duras que si hipoalergénicas para la gente que tiene alergia sí porque hay cellistas que tienen alergia a la resina entonces bueno pues que sepáis que hay una resina media que funciona estupendamente y que es hipoalergénica no la he puesto en la descripción del vídeo pero la tenéis en el vídeo de las resinas y funciona espectacularmente bien eso sí esa es cara también os diré huid de las resinas que cuestan 50 euros 60 euros o sea las resinas de 15 euros 18 euros 20 euros con esas resinas ya son totalmente profesionales y no os va a sonar mejor el cello y si os gastáis 50 euros pues realmente todo lo que vais a notar va a ser un efecto placebo ya sabéis lo digo en ese vídeo de las resinas había dicho que no me iba a extender con lo de las resinas pero me extiendo porque me gusta hablar con vosotros puñetas ya que estáis aquí y esas resinas dicen que llevan virutas de metal virutas bueno yo he llegado a leer que llevan hasta hierro de meteorito hierro de meteorito esquirlas de hierro de meteorito escuchó Luthier hablar de esto de las resinas que llevan esquirlas de metal evidentemente y dice que es un crimen es un atentado contra el barniz del violonchelo porque evidentemente tú cuando te queda el polvito sobre el violonchelo te pones a limpiar el polvito de la resina y si es resina pues no pasa nada es una textura blanda que no afecta demasiado pero si te pones a frotar virutas de metal de hierro de meteorito que a saber de qué meteorito es no sé pues imagínate lo que le vas a hacer con tu barniz pues en fin que huy de ese tipo de resinas yo por lo menos las desaconsejo y además yo no he escuchado nunca a alguien que me diga mira estoy utilizando esta resina que bien suena y dices wow tu chelo parece un extradivarius pues no tu chelo parece el mismo que antes pero solo que ahora le estás fastidiando el barniz con un montón de virutitas de metal así que resinas pirastro tomastic marcas normales no gastéis demasiado y pero que es que solo utilizan los mismos profesionales los punteros o sea la gente que está dando conciertos un día sí y otro también en las mayores salas de conciertos del mundo utilizan resinas normales vale luego bueno pues ya sabéis que manías todos tenemos y luego hay gente que no pues yo utilizo una mezcla de resina de contrabajo con resina de no sé qué y tal y cual bueno vale pues cada uno que haga lo que quiera pero no hace falta más vale no hace falta más que lo sepáis y bueno que más que más iba que más iba a contar yo así bueno pues ya hemos hablado de las resinas vale entonces resinas aparte ya sabéis resinas medias o blandas blandas si utilizáis cuerdas de tripa por favor si utilizáis cuerdas de tripa os va a ayudar muchísimo a utilizar resinas blandas vale el siguiente punto el puente tenemos en el curso del taller del violonchelo aquí en Chelomaníacos tenemos una clase donde explico estupendamente paso a paso que si la seguís eso sí seguidla paso a paso porque es muy delicado pero si seguís las instrucciones es imposible que hagáis nada mal para cambiar un puente si no os veis animados y después de ver el vídeo no os veis con fuerza violonchelística y Chelomaníaca entonces pues vais a un luthier y él os lo hace en un momento pero vamos el cambiar el puente el puente que viene con nuestros violonchelos de fábrica nuestros violonchelos para iniciados suele ser un un pues eso mira tenemos aquí a Capitán Chelo un momento Capitán Chelo ya que estás aquí que estás aquí con el corcho entre los dedos Capitán Chelo es un alumno que estudia conmigo sabéis que podéis estudiar conmigo en clases particulares a través de Skype de videoconferencia de lo que queráis podéis estudiar conmigo si queréis siempre dejo enlace en la descripción o me mandáis un correo a chelomaníacos arroba gmail.com y nos ponemos de acuerdo pues Capitán Chelo estudia conmigo y él es un claro ejemplo de alguien que se compró un violonchelo un Stentor 2 que es un chelo de iniciación ya un poco mejor no es el más barato del mercado es ya un chelo más no sé con más porte es el Stentor 2 está el Stentor 1 y el Stentor 2 pero lo que hizo en este violonchelo es cambiarle un montón de cosas lo llevó a lo que y según le había llegado nuevo pues le cambiaron cosas le cambiaron elementos y con eso ha conseguido tener un violonchelo que suena espectacular si Capitán Chelo se anima un día que estemos dando clase le grabo para que lo podáis escuchar y veréis como un Stentor 2 puede funcionar y sonar espectacularmente bien o sea que el resultado es muy bueno y estamos hablando de un violonchelo que es económico pero se le hacen unos ajustes y son estos ajustes de los que estoy hablando y ahora hablamos del puente el puente si nosotros le cambiamos el puente tenemos dos posibilidades esto lo he explicado en Instagram ya lo sabéis que he puesto en Instagram voy poniendo de vez en cuando lecciones en las historias de Instagram si no me seguís en Instagram por favor id a Instagram Chelomaníacos me seguís ahí que ya somos más de 3.000 personas las que estamos por ahí y allí también hago directos y hablo un montón de cosas y cuento un montón de cosas ¿vale? Mariola ¿qué tal? háblanos un poco de los lobos pero ¿cómo hablar de los lobos? he hecho dos vídeos hablando de los lobos uno explicando el lobo desde el principio hasta el fin y el otro de cómo hacer un quitalobos casero en fin a ver a ver he visto violines con el alma delgada y otros con el alma gruesa y con los chelos también ¿cuál es el mejor alma delgada o alma gruesa? eso normalmente por la fabricación del violonchelo te lo va a definir el propio Luthier cuando lo hace pero si tu sonido no es muy allá siempre puedes jugar con ello pero eso tocar el alma tocar el grosor del alma es muy difícil eso te lo tiene que hacer Luthier porque tienes que acceder a través de las Fs con unas herramientas y es complicado entonces lo que nosotros sí podemos hacer es jugar con los puentes ¿vale? entonces si nuestro violonchelo tiene un sonido muy estridente muy muy gritón aparte de cambiar las cuerdas de ponerle de utilizar un arco bueno y una resina buena un arco francés ¿vale? el arco francés y el arco belga como veis el arco francés es un arco más bajito más achaparrado ¿vale? es más ancho y tiene un arco más bajo y el belga tiene un arco más alto ¿vale? es más estilizado ¿vale? uno es como a ver si lo pongo así se ve mejor uno es más achaparradito y el otro es más estilizado no sé si se percibe bien en el vídeo pero bueno este que tiene el arco más fino que es más así como una catedral ¿vale? con las bóvedas que suben hacia arriba oh que maravilloso dan ganas de tocar baj con estos arcos ¿verdad? o sea con estos puentes bueno pues estos puentes suenan más brillantes con más fuerza más potentes y estos puentes suenan más recogidos más dulces ¿de acuerdo? entonces yo también tengo yo tengo puentes franceses en todos mis violoncheros pero se pueden cambiar y se puede probar y además combinan de forma diferente con cada cuerda o sea que se pueden hacer pruebas pero independientemente de si antes de elegir el tipo de puente que sepáis que un puente de buena madera de madera envejecida de madera compacta son de arce y una buena madera va a hacer esto es lo que realmente es como si habláramos de una guitarra eléctrica esto es la pastilla de sonido o sea esto es lo que recoge aquí encima están apoyadas las cuerdas esto recoge el sonido lo transmite a la caja de resonancia y los vecinos me van a matar bien entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando nosotros utilizamos un chelo o sea un puente que no es acorde a lo que tenemos montado en el chelo pues se va a cargar toda la vibración va a estropear todo el proceso lo va a cortar se va a producir hay un corte de energía de vibración y nuestro chelo va a sonar pobre muy pobre entonces necesitamos puentes que rondan entre los 50 y los 100 euros también o sea puentes de calidad si vais a luthier él os va a poner un puente estupendo y si no os dejo en la caja de descripción también enlaces para comprar puentes de calidad de madera ya compacta porque tiene que ser madera envejecida y muy compactada ¿vale? nada de maderas jóvenes y húmedas que es lo que ocurre normalmente cuando compramos un violonchelo de iniciación ¿vale? muy bien entonces una vez tenemos ya nuestros puentes de madera de la buena 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 con G buena buena pues esos puentes ya podemos jugar con si nuestro violonchelo suena muy estridente ponerle un puente francés o si nuestro violonchelo suena muy apagado ponerle un puente belga ¿de acuerdo? francés para conseguir que nuestro violonchelo suene más dulce y apagado es decir si nuestro violonchelo es un gritón estridente puente francés si nuestro violonchelo es un timidín puente belga porque con esto suenan más brillantes y más potentes ¿vale? cambio del puente y por último pero no menos importante vamos a hablar de algo que solemos olvidar que es el cordal del cordal el cordal bien el cordal mira el que me puso el luthier fue puente belga en el stentor sí y además muy bien porque los stentor normalmente pecan de sonar un poco apagados entonces está muy bien y si además de ponerle un puente belga a tu stentor le pones unas helicore unas datario helicor oh my god pues ya verás tú qué maravilla o sea mi inglés es vamos me bailan las patillas de las gafas cada vez que abro inglés bueno entonces a lo que iba el cordal también influye en el sonido sobre todo más que influir de forma que ayude lo que ocurre es que un mal cordal una mala combinación lo que hace es que estropea el sonido si un buen cordal no es que te mejore el sonido y haga que tu violonchelo sea una maravilla pero un mal cordal sí que hace que tu violonchelo se vaya al garete entonces qué es lo que vamos a hacer mirad huid de tengo aquí preparado mirad en los violonchelos de iniciación muchas veces nos encontramos a que esto no sé si se va a ver bien lo voy a poner por aquí tecnología punta esto que parece un instrumento de tortura medieval es realmente un micro afinador acoplado a un cordal que no lleva puestos los micro afinadores vale entonces cuando un cordal viene sin micro afinadores se le ponen piezas de estas que pesan un montón se le ponen todas y ya nos cuento si el cordal la peor combinación de todas es combinar un cordal de madera con estas cacharros eso es digamos si tú quieres si tú realmente te has propuesto quiero que mi violonchelo suene lo peor posible entonces le pones un cordal de madera y estos cacharros de metal y entonces tienes la peor combinación posible ya puedes hacer un no sé un programa humorístico en el que todo se venga abajo porque realmente es nefasto entonces lo mejor es utilizar los Wittner los que llaman Wittner que son los cordales que tienen los tensores los micro afinadores ya incorporados ¿de acuerdo? o sea viene todo integrado no es un cordal al que se le han adaptado estos cacharros uno en cada cuerda ¿vale? y dentro de ya partimos de la base de que estamos utilizando estos estos elementos estos micro afinadores integrados en el cordal el cordal puede ser de diferente material bien cuanto más denso y compacto es el material más apagado y dulce va a ser el sonido del violonchelo y cuanto más ligero es pues más brillante y más estridente ¿vale? eso siempre funciona así porque a más apagamos el sonido las vibraciones pues todo suena más recogido y pues eso es como hablar así esto es como más dulce y esto es como más gritón ¿no? y ya está yo soy bastante gritón y eso que hoy no está serenín os habéis librado bien ¿qué es lo que estaba diciendo? ya se me ha ido el santo al cielo es decir serenín y ya se me se me calientan las meninges a ver bien a ver si nosotros utilizamos un cordal por ejemplo de fibra de carbono los cordales de fibra de carbono siempre hablamos de todos ya tienen los micro afinadores integrados ¿vale? nada de acoplados con elementos como estas aberraciones ¿de acuerdo? entonces son cordales que son relativamente baratos ¿vale? los tenéis desde los 20 hasta los 90 euros dependiendo del material pero los que son por ejemplo de plástico de material compuesto eso ya va muy bien ya funciona muy bien son ligeros también tenéis los de fibra de carbono que también son ligeros son brillantes luego les podéis comprar uno de madera los de madera le dan una tonalidad más cálida al violonchelo pero si vuestro violonchelo peca de sonido de potencia pues a lo mejor ponerle un cordal de madera es un error además son más caros entonces eso ya es jugar con lo que tengáis vosotros en casa ¿de acuerdo? entonces el cordal es importante que lo elijamos acorde a lo que necesitamos en nuestro violonchelo aún así poniendo un cordal de con los tipo Wittner con los micro afinadores integrados ya no tenemos ningún problema en serio ya no no pasa nada y nuestro violonchelo va a mejorar un montón como va a empeorar como nuestro violonchelo va a ser un desastre es si lo tenemos con un cordal con estos cacharros de aquí todos puestos cuatro cacharros acoplados al cordal eso es un un asesino del sonido ¿vale? y mira pues Capitán Chelo dice que le costó a ver si consigo sacar el chat porque es que no sé cómo sacar el chat porque estoy transmitiendo por ah pues mira aquí no aquí lo tengo pues no no sé cómo sacarlo chicos total que colijado y he pasado para dejarlo perfecto 1400 euros todo pues fijaos un violonchelo Stentor 2 por 1400 euros y que suena tan bien como le suena Capitán Chelo es una auténtica maravilla así que más que recomendado ¿qué es esto que estoy viendo? ahora que estoy mirando lo del chat me doy cuenta que hay 30 personas mirando 30 chelomaníacos y solo 15 likes ¿pero qué os pasa? ¿tampoco os gusta mi barba? o sea no me lo puedo creer en fin la triste historia del profesor youtuber a lo que iba que con todo esto ya hemos dicho todo lo que más o menos podemos nosotros meterle mano y hacer que nuestro violonchelo suene mejor hay más cosas hombre 19 likes esto ya es otra cosa muchas gracias amigos podemos jugar con el alma por ejemplo que no me he olvidado de las cosas que me habéis preguntado podemos jugar con el alma evidentemente pero eso lo tiene que hacer un luthier nosotros no lo podemos hacer o por lo menos salvo que tengáis conocimientos y el alma también se utiliza fijaos si influye en el sonido del violonchelo esa barrita que hay ahí dentro que variar levemente la colocación o incluso la orientación de su veteado hace que podamos por ejemplo eliminar el sonido del lobo muchas veces cuando tenemos un lobo en el chelo hay músicos que han conseguido eliminarlo simplemente tocando un poco la colocación y el ángulo del propio veteado de la madera que tiene el alma y ya con eso cambia la resonancia del violonchelo y se va el lobo que si no lo habéis visto tenéis un vídeo donde explico perfectamente cómo funciona el sistema de resonancia en el violonchelo que provoca los lobos y también podéis ver incluso cómo ese sistema de resonancia hace que un puente llegue a caerse y no me lo invento tenéis el vídeo ahí o sea que en fin que todas estas cosas esto es física acústica pero realmente aunque no lo veamos está ahí y funciona entonces el alma más gruesa más fina eso veo luthier yo te diría que mejor tú no toques nada de eso tú tócalo del puente si quieres puedes tocarlo del cordal tenéis el vídeo donde enseño también cómo cambiar el cordal y tened mucho cuidado para que no se os mueva cuando estáis quitando todo esto como quitamos las cuerdas y quitamos toda la presión que hacemos sobre la tapa del chelo cuidado ahí no darle golpes porque el alma se puede descolocar que el alma no va pegada el alma va simplemente fijada a presión entre las tapas ¿de acuerdo? entonces cuando quitamos la tensión de las cuerdas la presión de las tapas se afloja y el alma si zarandeamos el chelo se puede caer ¿vale? así que mucho cuidado pero lo digo en el vídeo seguid las indicaciones del vídeo que de verdad no vais a tener ningún problema ni para cambiar el cordal ni para cambiar el puente ¿vale? luego hay otros elementos que se pueden cambiar pero no influyen realmente en la calidad del sonido como por ejemplo las clavijas o la pica pues realmente eso no influye es más efecto placebo o sea no vas a tener un gran cambio por poner una pica de fibra de carbono ¿vale? dice María Jesús mejor que no sean metálicos a ver que ya se me va por aquí el chat y no veo nada entonces se atascan con la resina y cuesta un imperio y moverlos para afinar efectivamente los que no sean metálicos y por supuesto pero que sean integrados ¿eh? y a ver he visto violonchelos con microafinadores separados pero solo en las cuerdas de Rayla en violonchelo se quitan los afinadores con violines no los microafinadores en violonchelo yo recomiendo utilizarlos salvo que seáis muy expertos ¿por qué? porque el violonchelo tiene una forma mucho más brusca de mover las cuerdas entonces salvo que tengáis la clavija tipo como la de los contrabajistas ¿vale? que lleva un eje ¿vale? que permite moverla suavemente las clavijas del violonchelo si son tradicionales como las del violín intentar afinar con eso de forma precisa es imposible y por eso los violonchelistas utilizamos microafinadores los violinistas no les hace falta lo utilizan a lo mejor en la cuerda a mí nada más el microafinador y en las otras su clavija se mueve con mucha más fluidez y con mucha más precisión pero en el chelo no el chelo se mueve a trompicones y es que lo veréis mirad por ejemplo los grandes violonchelistas mirad sus vídeos en YouTube y veréis que todos están utilizando una barbaridad de tipos diferentes de cordal pero con microafinadores cuando se quiere tocar por ejemplo en estilo antiguo pues conservando estilos y tal bueno pues ahí sí que se utiliza se prescinden de cosas ¿no? pues por ejemplo se utilizan arcos barrocos se prescinde de la pica y también se puede prescindir de los microafinadores pero bueno eso ya es estamos utilizando cuerdas a lo mejor de tripa no sé es rizar el rizo nosotros estamos hablando de violonchelos para empezar y en nuestros violonchelos para empezar eso es lo que tenemos que hacer si ya vamos a empezar a hablar de venga que voy a empezar a utilizar una pica de fibra de carbono un cordal de madera sin microafinadores seguramente ya estamos hablando de que tenemos un violonchelo de calidad superior ¿vale? no es el objetivo esto es conseguir que nuestro violonchelo sacale el máximo potencial a un violonchelo de iniciación los violonchelos si tú te compras un violonchelo de 10.000 euros ese violonchelo ya viene con un buen cordal un buen puente ya en principio no le tienes que cambiar nada solo faltaría que después de desembolsar 10.000 euros todavía le tengas tú que cambiar el puente pero luego sí que es cierto que también para gustos colores hay gente que a lo mejor tiene un violonchelo estupendo que suena estupendamente y dice pues a mí me gusta más como suena con un puente belga y le cambio el puente por un puente belga bueno pues vale pero no porque suena mejor sino porque le apetece cambiar un poco la sonoridad de su violonchelo o porque va a dar un concierto con orquesta y quiere sobresalir sobre la orquesta que a veces es muy difícil imponerse a toda una orquesta entonces pues tocar con cuerdas más potentes siempre ayuda ¿no? dice Omar dice lamentablemente adiós Inma lamentablemente no te vayas chat maldito chat lamentablemente yo tengo ambos errores aparentemente los microfreñadores y de madera ¿en qué empeora el sonido? ¿es más brillante? es más cascajo es más a lata ¿vale? entonces lo que puedes hacer es comprar por ejemplo es que es baratísimo de verdad míralo en la caja de descripción del vídeo vas a ver que casi no es dinero cuesta menos que una cuerda la larga o sea me parece que eran veintipico euros o sea no es gasto y te compras un cordal un cordal de composite perfecto estupendo con los microfinadores integrados y ya dejas de sufrir el el efecto ese que hace el cordal ¿no? y bueno pues yo creo que con todo esto hemos llegado al final de lo que era hablar sobre cómo mejorar el sonido de nuestro violonchelo si hacéis esto si vosotros tenéis un violonchelo que os ha costado 200 euros 300 euros 500 euros y hacéis estos cambios vais a notar una diferencia tremenda sobre todo con el cambio de cuerdas con el cambio de cuerdas ya se nota una barbaridad ¡ah! se me olvidaba con el puente si compráis un puente vosotros y no os lo pone un luthier normalmente vienen con las patitas del puente esto bastante grueso ¿vale? porque está hecho para realmente que nosotros lo adaptemos a la curva de la tapa del violonchelo porque la tapa del violonchelo es curva ¿vale? entonces cada violonchelo cada tapa tiene una forma entonces ¿cómo nosotros con nuestro arco que ha llegado o sea nuestro puente que ha llegado nuevo ¿cómo lo adaptamos a nuestro chelo para que las patitas se apoyen perfectamente en la curvatura de la tapa? porque por ejemplo si la curvatura es así pues como veis la pata no queda aquí pues queda levantada si la curvatura fuera así pues entonces ya apoyaría pero a lo mejor mi chelo es más curvo y media pata queda un poco alzada y lo que tenemos que conseguir es que nuestro puente acople perfectamente toda la superficie de la patita acople perfectamente sobre la tapa del violonchelo toda parte que no esté acoplando es unido que estamos perdiendo capacidad de vibración de transmitir vibración que perdemos y nuestro violonchelo va a sonar peor más no de calidad pero sí de potencia vale entonces lo que hacemos es vais a ver que estas patitas que son así como veis tienen un grosor muy finito cuando lo compráis nuevo tiene un grosor a lo mejor tres o cuatro veces entonces ¿qué es lo que hacemos? pues le ponemos un papel de lija primero un trapo fino muy fino sobre la tapa del chelo para no estropearlo y luego un papel de lija con la lija hacia arriba no hacia abajo que no vamos a lijar la tapa del chelo vale vamos a poner el papel de lija encima del chelo esta es la tapa del chelo un trapito encima la lija con la lija hacia arriba y entonces hemos quitado el puente original hemos quitado las cuerdas y donde iría el puente apoyado cogemos nuestro puente nuevo y empezamos a moverlo así suavemente arriba, abajo, arriba, abajo arriba, abajo y se va lijando pero se va lijando como el papel está apoyado sobre la curvatura de la tapa del chelo va lijando nuestras patitas exactamente con la forma la curvatura exacta de la tapa del violonchelo cuesta un poco es tedioso tenéis que estar ahí una tarde limando porque claro no podemos hacer así tenemos que limar justo donde va a apoyar porque si limamos por aquí arriba o por aquí abajo pues ya la forma no va a ser igual tenemos que limar justo donde va a apoyar ¿y dónde apoya el chelo exactamente? pues vais al vídeo donde digo cómo ajustar un puente y ahí lo explico al milímetro para que vuestro puente vaya perfectamente colocado pero para el puente nuevo que os habéis comprado para dejarle las patitas perfectas ya sabéis con el papel de lija vais lijando vais lijando vais lijando hasta que os quedan pues más o menos las tapas de un grosor o sea las patas no las tapas las patas de un grosor pues más o menos de un milímetro dos milímetros siempre tenéis que ir comprobando las cuerdas para que la altura de las cuerdas no os quede muy baja por aquí ha dicho alguien que tiene las cuerdas muy bajas ¿a qué se puede deber? pues se puede deber a dos cosas que la cejilla la parte de arriba del chelo donde está el clavijero esté muy baja o que el puente esté muy bajo en ambas en ambos casos tienes que subir ¿vale? la cejilla te la tiene que subir un un luthier no lo vas a poder hacer tú pero hay un pequeño truco si solamente están un poquito bajas le puedes poner con papel un papel pequeñito haces lo doblas lo doblas lo doblas y donde está el surco por el que pasa la cuerda pones ahí el papel y eso pues te va a levantar la cuerda a lo mejor un milímetro entonces si te levantas las cuerdas un milímetro quizás eso ya sea suficiente para que tu chelo vuelva a ser funcional ¿vale? si no pues te toca pasar por el luthier y que te lo arregle en el puente lo mismo no necesitas cambiar de puente si en los surcos aquí le pones un trocito de papel ¿vale? que tape completamente el surco y encima cae la cuerda también la vas a levantar medio milímetro un milímetro y es que hablar de un milímetro en la altura de las cuerdas es es mucho o sea que puede ser suficiente ¿vale? entonces ese es el truco casero para poder tocar si por ejemplo es por el puente que quedan muy bajas pues te tocaría realmente comprar un puente nuevo o este puente es buenísimo este este puente es un tesoro familiar no sabéis lo bueno que es este puente este puente también tiene pues más de 100 años y y bueno y más de pues más de 200 y este puente que veis aquí está reparado porque no servía para para un uno de los chelos y mirad no sé si se va a ver pero no sé si veis que tiene un acople la pata tiene una línea no sé si se verá bien lo de abajo está pegado digamos que el a ver si lo puedo señalar con esto para que se vea el el puente original llega hasta aquí hasta ahí y el resto esta parte de aquí está acoplada es un añadido de madera ah mira mira ahí se ve ahí se ve ¿veis la veis la raya? está ahí este es el puente original el puente original llega hasta ahí hasta esa raya hasta ahí y lo de abajo la patita está añadida por un luthier que hizo aquí también lo tengo ¿vale? no sé si lo veis esta añadidura de las patitas está hecha por un luthier para poder aprovechar este puente que este puente es un tesoro es un tesoro y cuando un puente funciona muy bien da una sonoridad espectacular es una maravilla pues lo que haces es lo adaptas lo adaptas a tu chelo te lo llevas y ya está ¿no? entonces para que veáis realmente lo que se puede hacer con un puente y la importancia ¿no? bueno pues aquí como veis los hemos lijado para que bueno este ha sido añadido para que la altura sea la correcta en el caso de que tengas las cuerdas bajas por culpa del puente si lo tienes que subir cambiar de puente si tienes las cuerdas altas es más fácil porque lo lijas y las vas bajando poco a poco hasta que quedan a la altura correcta lijas la patita la base y la cuerda pues claro va bajando pero si es que están bajas y solamente poniendo los taquitos de papel no sube lo suficiente hay que subirlo y entonces o cambias de puente o si tu puente es muy bueno haces como este que se le añadió un milímetro abajo para que subiera y se acoplara bien a la altura de las cuerdas del chelo pero claro eso salvo que seas muy muy manitas tú esto te lo tendría que hacer un luthier ¿vale? muy bien pues ya está queridos chelomaníacos yo creo que con esto hemos llegado al final de este maravilloso directo piramide gold cuerdas alamancas ¿cómo las consideras? piramide gold mira vamos a ver yo no he probado todas las cuerdas porque no soy no soy millonario entonces me gustaría probarlas todas pero vamos a ver yo tengo yo tengo las cuerdas de cabecera ¿vale? y luego irnos a otras pues ya me parece un poco ya rizar el rizo porque cuando un chelo consigues que te suene muy redondito y muy bien bueno pues si te sobra el dinero y las ganas pues puedes ir probando pero yo sobre todo utilizo las larsen las magnacore de larsen las larsen normales las standard las solista que están muy bien lo que pasa es que larsen las normales y solista suelen durar muy poquito no me gusta su poca duración pero las magnacore por ejemplo son tiene una sonoridad muy potente muy bonita muy curiosa y muy rica en matices y son muy duraderas ahora a un chelo que tiene lobos las magnacore le puedes sacar los lobos también se los puede potenciar porque son cuerdas muy potentes luego utiliza las tomastic las tomastic tienes las las verso estas que han sacado ahora las solista lo que se llaman que también son una maravilla y si no tienes las spirocore que las de tumsteno las de volframio también son digamos que como las cuerdas de cabecera del 90% de los chelistas del mundo en la cuerda do y sol llevan las spirocore de tumsteno y luego en la cuerda re y la llevan el larsen normalmente o sea la y re larsen sol y do spirocore de tumsteno o de volframio como lo llaman son digamos es la combinación más extendida del planeta y porque funciona muy bien evidentemente funciona muy bien que tienes también las de adatario helicor que tienes bueno tienes las pirastrolib luego tienes las que marca de puentes espero un momento que es que se me pasa el chat es muy metálico como arreglarlo Patricia cambia tu cuerda por una jargar jargar medium en la descripción lo tienes verás como de pronto tu cuerda va a sonar mucho mejor y si sigue sonando metálico pues ya te miras este vídeo desde el principio y miras todo lo que he dicho porque he dicho mil cosas para bueno mil no pero he dicho unas cuantas para poder corregirlo que cuerda recomienda para un chelo de principiante que no tiene un sonido tan dulce y lo he dicho si no tiene un sonido dulce entonces jargar juego de jargar lo tenéis abajo en la descripción y si no lo tenéis también en la página web de Chelomaníacos el juego jargar es maravilloso es el mejor para mí relación calidad precio no hay otro mejor si lo que busca es un sonido dulce a tercio pelado de calidad cuerdas duraderas y que no te gastes un ojo de la cara entonces perfectamente jargar si claro las hay mejores las hay mejores pero son mucho más caras entonces y tampoco hay un vídeo a ver yo tengo un vídeo en el que hablo de las cuerdas jargar porque la recomiendo para todos para todos mis alumnos desde hace años y yo mismo si vais aquí a los a los vídeos musicales que tengo el cisne de sansaens el recuérdame de coco que más el ave maría de gunod están todos grabados con cuerdas set de jargar y mirad como suenan o sea me vais a decir que no suenan bien entonces es que son totalmente profesionales yo he tocado en oposiciones yo he tocado conciertos con el set de cuerdas jargar y he tocado con magnacore con spirocore con larsen con todo o sea he tocado con mucho pero es que las jargar son hay mucho mito también hay mucha mucha tontería porque ya sabéis o sea mucho clasismo como las jargar no son unas cuerdas tremendamente caras pues entonces ya la gente las mira por encima del hombro perdona las jargar no son unas cuerdas caras y son maravillosas suenan espectaculares si las larsen por ejemplo suenan mejor pero una cuerda larsen te cuesta como todo el set de jargar como todo el set entero y encima las cuerdas larsen a los 6 meses la tienes que tirar porque se te ha deteriorado entonces si eres un chelista profesional de primera fila que está todos los días dando conciertos pues te compras larsen pero si eres un estudiante que está disfrutando el violonchelo pues utilices unas jargar y ya está y es que te va a sonar súper bien entonces por eso yo os lo digo y os lo insisto que utilicéis primero el juego del set jargar mirad el vídeo que tengo el mejor set de cuerdas del 2018 calidad-precio ¿vale? entonces no es el mejor pero sí que es el mejor para mí calidad-precio ¿por qué? porque dan el mejor sonido por un precio muy comedido las tienes más baratas pero dan un sonido nefasto y las tienes mucho más caras que dan un sonido un poco mejor ¿vale? entonces y si tu chelo suena apagado en vez de utilizar el set de cuerdas jargar pues puedes utilizar el set de cuerdas de dadario helicor o puedes utilizar el set de cuerdas jargar pero en vez de medium en hard en la tensión dura ¿vale? así que pues nada esas opciones tenéis realmente me podéis hacer consultas o sea ya sabéis seguidme las redes sociales os recuerdo tenemos el grupo de facebook un grupo privado donde compartimos estamos ahí en petit comité todos los chelomaníacos la gente sube sus vídeos sus dudas sus logros sus penas y alegrías y las compartimos entre todos que estamos ahí todos los que disfrutamos ¿vale? y si no también me podéis seguir en instagram en instagram yo os contesto me preguntáis por privado y siempre contesto dudas aquí lo vamos no tenéis más que preguntar a todos los chelomaníacos yo procuro contestar todo todo lo que me preguntáis todas las dudas que me preguntáis todas todas las contesto no dejo a nadie sin vamos si me ha ocurrido que alguien se ha quedado sin contestar habrá sido pues porque me dio un parraque porque si no yo procuro contestaros a todos entonces seguidme las redes sociales y yo pues os voy os voy ayudando y os voy diciendo porque claro cada caso y cada persona cada vironchelo pues es un mundo ¿no? así que nada pues hasta aquí hemos llegado yo creo que nos ha salido un directazo de 50 minutos ha sido un placer cantar y bailar para ustedes que no he hecho ninguna de las dos cosas pero bueno espero que os haya quedado claro que podáis sacar un gran una gran potencia y todo el potencial a vuestro violonchelo y pues nada me despido ya sin más a ver por aquí alguien más ha dicho algo no sé cómo sacar este chat no me gusta cómo funciona esto porque yo se supone que aquí tendría que ver le estoy dando golpecitos a la pantalla y tendría que ver el chat ¿no? o sea se supone que yo aquí tendría que estar viendo el a ver Felipo saludos de México oiga profe que rompí una cuerda de mi en ese design y compré una igual pero suena muy brillante hay algo que puedo hacer para que suene más dulce si suena muy brillante seguramente no es la misma si de pronto suena muy brillante ah una cosa las cuerdas dependiendo de las que sean necesitan un par de semanas o tres o incluso un mes para sentarse si le acabas de poner y te suena muy brillante sigue tocando con ella y espérate tres o cuatro semanas y entonces seguramente se haya ajustado si era la misma marca lo que ocurre es eso que muchas cuerdas sobre todo las que son más brillantes cuando las ponemos nuevas suenan como muy estridentes eso le pasa sobre todo a las Tomastic ¿vale? y y si y si les damos un tiempo que se asientan pues ya se van quedando bien Raúl Arnaiz dice Chelo Sad Chelo Sad creo que también las toqué con Chelo Sad también está tocado con el set de Yerga si no me equivoco en fin y y bueno a ver un abrazo profe desde Argentina primera vez que puedo verlo en directo hasta la próxima un abrazote Guillermo un abrazo a todos un abrazo sinfónico muchísimas gracias por haberme acompañado espero haber resuelto vuestras dudas que esto sea de utilidad y nos seguimos viendo por aquí ¿vale? le dais like os suscribís al canal compartís y todas esas cosas que tanto me ayudan ¿de acuerdo? las cuerdas pirastro sí también son son muy buenas las cuerdas pirastro ¿vale Gabriel? son buenas marcas pero siempre huid de las ultra baratas porque las ultra baratas están hechas realmente para estudiantes muy estudiantes ¿vale? yo recomiendo siempre a partir de los 100 euros 120 euros el juego completo ya tienes cuerdas o sea cuando te compras un juego de cuerdas que te cuesta 20 euros todo el juego esas cuerdas son pues yo que sé pues cuerdas ¿vale? sí las puedes poner y te van a hacer sonar el chero pero no lo espinas más ¿vale? pues nada saludos a Guatemala saludos a Argentina saludos a México a Guadalajara a todas partes o sea yo encantado a ver si algún día somos muchos celomaníacos y puedo hacer una gira por allá por Latinoamérica que tengo muchas ganas de veros a todos y me paso y me recorro desde México hasta Argentina que tengo muchas ganas de ver el perito moreno y morirme de frío como me estoy muriendo de frío ahora aquí en este otoño en España que está siendo de verdad esta mañana he estado en plena nieve he estado en una nevada o sea ya me contaréis qué hago yo por eso me dejo barba porque si no me muero de frío en fin queridos amigos ya sin más que estoy tardando en despedirme un montón pues me despido y hasta la próxima vale cuidaos mucho adiós bien se ha ido alguno alguno se ha ido pensando que ya había cerrado el directo pero no lo había cerrado o sea os he tomado el pelo siempre me gusta hacer esto lo que pasa es que algunos ya me conocen y se quedan aquí esperando a ver si corto o no corto pues no he cortado es que me cuesta despedirme como me caíis todos muy bien pues me cuesta despedirme lo que pasa es que cada vez me cuesta más quedarme quieto así congelado no termina de ser sencillo bueno en fin que ahora sí me cuesta despedirme de vosotros pero me tengo que despedir porque me tengo que hacer la cena que ya hay que alimentar estas canas en fin queridos amigos besos abrazos y ahora sí ahora sí que voy a cerrar si es que no no hago ningún salchucho con el dedo bien ahora no sé cerrar esto ah creo que aquí hay una X vale esto ya es ineptitud mía que soy así un poco mira aquí ya está vale ahora sí voy a dejarlo vale 3 2 1 ignition ¡Gracias! ¡Gracias!